Música ¿Dónde está la gente de agua? ¿Dónde está la gente de agua? ¡Agua arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Agua arriba! ¡Ey! ¡Eso! Sonidos de luces Mayim Y de hogares Música ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vamos, chiquita! ¡Cántale! ¡Así canta! ¡Tu chiquita de atalla! ¡Así es! ¡Y para la familia Pucapampa! ¡La familia de la Cruz Kichka! ¡Taipe, Hama! ¿Dónde está? ¡Arriba las manos! ¡Las banderolas! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ...de! ¡Y para la familia Pucapampa! ¡Ey tú...! ¡Ey para la familia Pucapampa! ¡Agua arriba! ¡Ey! 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 ¡Es! ¡Uno! ¡Ey! 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 Venga arriba, Benito Sánchez, siempre tú, moriéndote en el agua. ¿Y dónde está la gente de agua? Benito Sánchez, siempre tú, moriéndote en el agua. Amarme, como yo me amo, aquí de amor, como yo me quiero. Tu chiquita de la talla, cantando con ustedes, con chajaza. ¿Y dónde está la gente de agua? Agüita, arriba. Así es mi lindo pachalito, así es mi lindo entre las cifras. Amarme, y como yo te amo, aquí de amor, como yo te quiero. Así es mi lindo pachalito, así es mi lindo pachalito. Amarme, y como yo te amo, aquí de amor, como yo te quiero. La gente de agua arriba, los brazos arriba, hey, hey, las palmas arriba. Y la gente de Pucca Pampa, ¿dónde está? Tabla Pampa, arriba. Es, es, vamos chiquita. Lo saludo, hey, hey, el se. ¡Echalo, échalo! ¡Salud, salud! Movimiento Regional Agua, trabajando para todos. Nuestro amigo, bendito Sánchez, el alcalde. Siempre con la chajaza. ¡Salud, salud! En esta familia Quichca Sánchez, por Velasco, Pucca Manca. La familia Quichca, arriba la espada. La familia de la cruz. ¡Echalo, panta todo! Pobre, este rámena, es un testigo. Pobre, este rámena, es un testigo. Que el amorQUER, el amorQUER, en la huacha, amonche este ajeno y ya de aquí. Que el térenme, es un testigo, el amor y ya de aquí. Para producir el esperto, te lo salvó. La familia Quichca, arriba la espada. Pobre, este rámena, es un testigo. Pobre, este rámeno, es un testigo. Que el amorowoquera, es un testigo. Que el amorQUER, el amorQUER, en la huacha, La muchachita brinda reiki, el cariñol está jugando y el reiki. La muchachita brinda reiki, el cariñol está jugando y el reiki, el cariñol está jugando y el reiki, el cariñol está jugando y el reiki. La muchachita brinda reiki, el cariñol está jugando y el reiki, el cariñol está jugando y el reiki, el cariñol está jugando y el reiki. La muchachita brinda reiki, el cariñol está jugando y el 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 reiki, el cariñol está por mi culpa por mi culpa eso sí arriba las manos arriba 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! No lloraré. No lloraré, chiquita. ¡No salen! ¡No brazos arriba! ¡No brazos arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y no me parece que es bucapamba! ¡Hay que bailar! ¡No salen! ¡No ríos de manos! ¡No ríos de manos! ¡La madre de Paula Guampa! ¡Unión Progreso! ¡Salud! 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 ¡Vamos, chiquita! ¡Échalo! ¡Gracias a nuestro amigo, con Dios, Marguerite! ¡Y para nuestro amigo, Producción Espera, que está presente en especial de campaña, Con debate de la vida, como después de que no lo venga, con la vida, con la vida, con los chiquitos, y y y y y y, y y y. Y los sombrales de tu casito, y a mí me nombre, ¡ay, pues sonito! Solo cantando que me queréis, es que tú nunca me olvidarías Es que tú nunca me olvidarías En los sombrones de la pesita, grabando el nombre de seis veces a mi Solo cantando que me queréis, es que tú nunca me olvidarías Es que tú nunca me olvidarías ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Que pasa, pasa volando, hace que vuela, pasa silbando, hace lo mismo, pasa y me brilla, solo llorando, solo sonriendo, solo llorando, solo sonriendo. Hay un que pasa, pasa volando, hace que vuela, pasa silbando, hace lo mismo, pasa y me brilla, solo sonriendo, solo sonriendo, solo sonriendo, solo sonriendo, solo sonriendo. Vamos, así canta, puchinita, en la ropa que los exileses de Antalya, hace que vuela, pasa y me brilla, solo sonriendo, solo sonriendo, solo sonriendo, solo sonriendo, solo sonriendo, Yo estoy llorando, triste y me brilla, solo sonriendo, 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 solo Y donde está nuestro futuro alcalde Benito Sánchez. 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 Y donde está la bebe de Pucapampa. Y donde está el señor Benito Sánchez. Y donde está nuestro futuro alcalde Benito Sánchez. Y donde está la gente de agua, la familia de la cruz de Pucapampa. A ver, arriba la mano. Y donde está nuestro futuro alcalde Benito Sánchez. Futuro alcalde de nuestro distrito de Cochacasa. Gracias. Y donde está la gente de Pucapampa. Arriba la gente de Pucapampa. Familia familia Kichka de la cruz de la cruz de Pucapampa. Familia Kichka de la cruz de Taipejama. ¿Dónde está la gente? Si Pucapampa lo decidimos. Nuestro futuro alcalde será el señor Benito Sánchez. ¿Así es o no? Y donde está la gente de Tablapampa. Arriba la mano de la gente de Tablapampa. Arriba los brazos. La gente agua 100% de conciencia. Así es. Y la gente de Pucapampa. Acarice la gente de Jaujau.